Estamos viviendo una fiesta, una fiesta de amor, una fiesta de donación, una fiesta de donar con algo de uno, no algo monetario, es poder contribuir con hacer sentir bien a alguien, donar el pelo para alguien que está pasando por un momento difícil, un momento transitorio, un momento que como lo hemos comentado yo lo he pasado, es un momento de sentirse bien. Muchas alumnas están compartiendo su pelo para poder hacer el sueño realidad de alguien que es tener una peluca y esto es algo lindo, creíamos que iban a ser 50, 100 personas y son 300 cortes lo que vamos a celebrar el día de hoy, 300 niñas que nos están donando su pelo, la comunidad Colegio Montemaría que nos está apoyando en esto la primera jornada que estamos haciendo móvil con el apoyo del Salón Talking Heads y Magic Touch. Durante el tiempo que hemos estado cortando cabellos en el Salón de las Donaciones, recibimos todo tipo de historias geniales, unas hasta nos sacan las lágrimas, gente que tiene cáncer y está llegando antes de empezar su quimio, gente que ya es sobreviviente, gente que tenía un pariente y no sobrevivió y realmente pues esto mueve gente verá y si nos saca lágrimas y nos gusta ser parte de esto. Doné 18 centímetros, pues muy emocionada al saber de que va a llegar a muchas personas y que ellos van a recibirlo con mucha alegría. Doné 16 centímetros, 15. Feliz de haber ayudado a una gente que no tiene pelo. Y también orgullosa. Esto sí que es una donación de al pelo.